Me gusta, mi amor Perdóname Dura, 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 dura Te captura más arriba porque tú te ves Tieta dura, mamandita te fuiste de dimensura Mira cómo brilla conciertatura Dímelo, dímelo conciertatura Yo te doy un vein que te sienta Tura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Y no tienes nadie, vende pa' mí, me asustan bien Ese perfume se siente en el aire Me toman el teléfono, el teléfono, el teléfono Se está con el teléfono Tiene que te doy un coche de una funda Y no eres otra cosa Has super intenso eso que te calles, no Agárrate mi camarita como la esposa Tiene el salto, pero tope, tope Mi dinero en materia, mi edición en el pelo Tiene que tope, tope, tope Tengo la mente, el pelo de mi gente Me pesita dura, dura, dura Tú eres la máquina, tú eres la máquina Tú eres la máquina, tú eres la máquina Dura, mamandita te fuiste de dimensura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!